Mi llamado al ciudadano gobernador que declare en emergencia la situación ambiental y sanitaria de nuestro estado. Estas son cifras oficiales del Ministerio del Poder Popular para la Salud, donde en el año 2016 alcanzamos una cifra récord de 21.160 casos de malaria, o sea, paludismo. Yo he estado visitando a distintas comunidades en los distintos municipios y nos han dicho y nos han manifestado, sobre todo en el caso de Guarapo, cerca del municipio entre Rivero y Cruz Almerón, Acosta, hasta los cochinos los están sacrificando la gente porque no hay malaria. Mi llamado al ciudadano gobernador interino, el que puede tener buenas intenciones y que el gobierno nacional le ha aprobado una gran cantidad de recursos. También sabemos que la cantidad de recursos que dispone son el doble del anterior gobernador. Sin embargo, no tiene excusa de fallar. Debe llamar inmediatamente a un proceso de fumigación y de planes para evitar que se propague la malaria en todo el estado. Si no tenemos medicina, si los hospitales están colapsados, imagínese la gran tragedia para el pueblo sucrense si se propaga aún más la malaria, como todo hace indicar. El doctor Gabaldón se revolcará en la tumba, que fue un hombre que en el año 1936 hizo por primera vez en el mundo la jornada para acabar con este tipo de flagelo que tanto azota a la humanidad y en especial al estado sucre.